Seguimos en el clase deportivo, final de voto, dejemos el fútbol, dejemos eliminatorias y hablemos del inicio del gran premio Caminos del Inca. Comenzó la fiesta del rally peruano. Comenzó la fiesta del automovilismo peruano. Exactamente. El sábado primero estuvieron en la plaza de armas dando esta ya tradicional partida simbólica. Muy bonito en realidad la expectativa que se generó, cada vez más la gente se va enganchando más con Caminos del Inca, los fiel seguidores siempre están ahí y Milagros Loaiza ha preparado esta noche. La plaza mayor de Lima fue el escenario ideal para el arranque de los pilotos en la competencia automovilística más importante de nuestro país, los Caminos del Inca. Con una partida simbólica, desde nuestro centro limeño, los 89 bólidos de diferentes ciudades de nuestro Perú, como Cusco, Ayecucho y Arequipa, hicieron su presentación oficial ante el público para luego dirigirse a la chutana y comenzar a determinar el orden de cada piloto en la línea de partida con el ya tradicional Super Prime. ¿Cuánta expectativa por esta carrera, por esta edición de los Caminos del Inca? No, realmente muy contento de estar acá, vamos a hacer la larga protocolaria y hoy participar en la clasificación a modo de exhibición y poder estar con la carrera. Después nos vamos a dedicar a seguir a José Luis Tomasini que está en el equipo nuestro, pero en modo de apoyo y asistencia mecánica. Sí, una experiencia totalmente nueva, bonita, va a ser mi tercera participación en rally, primera vez en un Camino del Inca, una carrera tan importante, así que con muchas ganas de empezar en esta edición, vamos a hacer solamente dos etapas en carrera, Lima Arequipa y Huancayo Lima. Uno de los favoritos para esta ruta inca es, sin duda, Raúl Orlandini, quien ha ganado ya tres veces esta competencia y que espera repetir el plato, dedicándole el triunfo a su desaparecido padre. Los Caminos del Inca son únicos, individuales y vamos a ver cómo nos va este año, me agarré en nombre de mi padre y vamos a ver cómo, qué podemos hacernos, así nos va bien la cosa. Claro, un homenaje también al papá, ¿no es cierto? ¿Qué expectativas para esta carrera? No, vamos con calma, vamos a agarrar muy largas, tranquilos y ver qué pasa. Cabe destacar que el destino de la primera etapa será la majestuosa ciudad de Arequipa y por supuesto no podía faltar el piloto arequipeño Enrique Fernández, quien ha participado cinco veces ganando tres ediciones del Caminos del Inca y esta vez espera repetir el plato. ¿Y qué conoces de repente de los rivales, de la gente que va a correr también a tu lado? Son pilotos de primer nivel, veo ahora una gran cantidad de pilotos, una buena calidad de autos, creo que va a ser una linda competencia. Además que hay pilotos nuevos que recién están ingresando a este circuito de los Caminos del Inca, ¿no es cierto? Efectivamente hay pilotos nuevos, pero que tienen experiencia y van en unos autos muy buenos. Otro de los animadores de esta impresionante ruta es Tito Matos, quien junto a Ricardo Dazo como copiloto esperan hacer una excelente carrera para llegar al podio. ¿Y qué sentimiento te genera de repente correr al lado de tantos pilotos tan buenos también y reconocidos? Y mira y te diré que uno ahora viendo el parque automotor, automotriz que hay, es importante, todos los carros muy bien presentados, los pilotos muy bien entrenados, creo que va a ser un bonito camino y por el récord de inscritos que hay también es interesante, ¿no? Se espera entonces una competencia extrema donde predomine el ruido incesante de las máquinas y la astucia de estos experimentados pilotos que correrán esta vez en sentido inverso a lo tradicional en años anteriores, es decir, desde Lima en Conchán, llegando en primera instancia a Arequipa, luego a Cusco, Ayacucho y Huancayo, hasta llegar nuevamente a la ciudad de Lima.